Música Damas y caballeros, bienvenidos a los informativos de Punta Llana. Hoy lo hacemos desde aquí desde la Balsa, Manos Remón. Un saludo muy grande desde aquí desde Los Montes del municipio de Punta Llana. Grabamos hoy este informativo aquí porque hoy, sábado 29, sábado 28, perdón, concluyen las fiestas patronales de San Juan Bautista y qué mejor que hacer este informativo desde aquí desde el mes de junio porque nos ha coincidido con el último fin de semana de este mes. Noticias clave, pues van a ser evidentemente las fiestas patronales de San Juan Bautista en la que cada imagen se cobraba la vida de todos los espectadores que nos han seguido a través de Internet, canal internacional, página web, redes sociales y nuestro correo electrónico y también nuestro hashtag. También tenemos que desear a todos los espectadores que el próximo año ojalá las fiestas puedan mejorar y que seamos también nosotros los anfitriones de todas y cada una de las imágenes que vayan sucediendo en la fiesta. Fiestas de San Juan que se han podido retransmitir con orgullo también a través de nuestro nuevo soporte en alta definición que nos hemos estrenado. Y también, aparte de eso, vamos a ver ahora una serie de imágenes de la fiesta de San Juan. Por ejemplo, vamos a empezar por el primer día que hemos grabado que sería el día típico y fiere de ganado. Veis ahora imágenes de las asadas de patatas, arrugadas canarias o papas, como ustedes lo quieran llamar. También tenemos ferie de ganado, arrastre de ganado también y sobre todo lo más espectacular la exposición de ganado, caprino, ovino, entre otras muchas cosas y la recepción de los peregrinos de la décima ruta jacobea que este año cumple su décima edición. Y después, el 22, nos tocaba un festival Canta México con la agrupación tendal de San Andrés y Sauces y precisamente los que cantaban en ese festival son los de La Parranda La Palma. Aparte de eso, también hemos tenido el 23 y el 24, que fueron los días más estelares de la fiesta, que son los más importantes, las hogueras de San Juan con un espectáculo pirotécnico, antes de eso una procesión hasta la Fuente de San Juan, quema de las tradicionales hogueras y antorchas, también la representación teatral, llegada al atrio del ayuntamiento y una vez llegada a la plaza, pues exhibición pirotécnica y a continuación regreso al templo y después también suelta de brujas y pérfomas de fuego, como estáis viendo en las imágenes. Y al día siguiente volvíamos a bajar a la fuente, casi unas horas después, es decir, al día siguiente, al mediodía, hemos bajado hasta la Fuente de San Juan también para ofreceros ese momento mágico, que es cuando las jacarandas se ven prácticamente bien y reciben por primera vez a San Juan Bautista en ese día tan especial de las fiestas. Un acontecimiento que saben ustedes que se repite una vez al año. Y otro de los acontecimientos que también se repite una vez al año es el del Festival Día de San Juan. También tenemos imágenes de ese festival que ahí estáis viendo, coreografías, danza, música y sobre todo lo mejor de la gimnasia rítmica y los vecinos del municipio que era el acto estrella del Festival Día de San Juan, porque siempre se esperan verseadores, también se esperan muchísimas cosas y sobre todo que el público esté entregado allí en esa plaza y sobre todo con un bonito escenario que nos ha decorado Héctor Cabrera, al cual les mandamos un beso desde aquí. A todas las personas que le ayudaron y efectivamente al equipo que trabajó de cultura en las hogueras de San Juan. Más adelante también vamos a tener la posibilidad de poder estar con todos vosotros aquí en DPS Televisión con más cositas, porque no solo hemos grabado el festival, sino que también ha habido dos grandes carreras de caballos, una el día 21 y otra el 24, que precisamente en esa misma carrera de caballos los protagonistas han sido ellos, los jinetes y los caballos, por supuesto. Más cositas, el trío zapatista que nos ha presentado su espectáculo de romance de la selección y otras patachadas y que también nos ha cautivado a todo el mundo. Y la verbena con la orquesta Duo Palma que hoy precisamente estará aquí con nosotros. Más adelante llegan ya los actos que ya culminan las fiestas, la representación teatral de la consulta médica, por ejemplo, o quizás si acaso la representación teatral de la consulta médica ha llegado también a nuestros corazones. Luego el concierto de fin de curso de la Banda Municipal de Música de Punta Llena para concluir el año académico 2013-2014. Y hoy pues estamos aquí, ya lo estáis viendo, presenciándolo aquí, el fin de fiestas en la Balsa Monorremont junto a la orquesta Duo Palma que ahora mismo está a punto de actuar, ha tenido unas pequeñas dificultades con el motor, pero os aseguro que en unos minutos comenzarán y grabaremos esta pequeña verbena que se va a realizar. Y después hablando de todo esto, pues también tenemos otras noticias que contarles. Cursos de español del servicio de idiomas de la ULL para extranjeros entre el 30 de junio y el 17 de julio. Español intermedio y avanzado, que serán del día 30 de junio al 17 de julio, lunes y miércoles de 9 y media a 1 y media en la Escuela de Adultos en el CEPA Guayafanta de los Llanos de Aridane. Bueno, y también destacar que este mes hemos vivido un acontecimiento histórico en la historia de España. Felipe VI ha sido proclamado Rey de España y aquí lo vemos, ofrece una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Caben las distintas formas de sentirse español, porque los sentimientos más aún en los tiempos de la construcción europea no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir. Ha sobrevivido en su discurso de proclamación el nuevo Rey de España. Y también hemos estrenado, este año se ha estrenado la página web de Historia de Punta Llana. Una web que nace desinteresadamente y sin ánimo de lucro para intentar recopilar en un solo sitio las imágenes, anécdotas, historias del municipio y para así compartirlas con los vecinos que hoy vivimos en Punta Llana, con los que hubieron que marchar del pueblo que los vieron a hacer, pero siguen llevándolo en el corazón, así como con cualquier persona, con interés sobre él mismo. Y aquí os dejo una pequeña imagen que nos representa la página web de Historia de Punta Llana. Ahora, más en profundidad, el Cabildo, en toda la isla de La Palma en concreto, pues el Cabildo ha concluido la repavimentación en tan solo, en menos de 20 días, la carretera de la Cumbre. Aquí os dejo la imagen también. El Cabildo Insular ha logrado ejecutar la repavimentación de la carretera, en concreto LP3, en el tramo convencido desde el Hospital General de La Palma hasta la salida del túnel nuevo de la Cumbre, después de casi dos décadas de inacción, según informa la propia corporación en un comunicado. Estas obras, que ha tenido una inversión cerca de un millón de euros y en un crédito 920.000 euros de fondos propios del Cabildo, significa una mejora considerable en una de las principales arterías de la isla. Igualmente, durante esta semana se decidió no cerrar la vía para facilitar así el tráfico ligero y regulando el pesado. También el parque temático submarino comienza a ser una realidad en Santa Cruz de La Palma. Aquí estamos viendo esta imagen, que también la veis en sus pantallas, la imagen del momento en el que los enanos empiezan a hundir en el mar, que son los primeros enanos que se están hundiendo. El proyecto de creación, impulsado por el ayuntamiento, ha empezado a materializarse en esta semana, el día de ayer, con el hundimiento de las primeras figuras de hormigón que representan a los característicos enanos de la bajada de la Virgen. Son en total 7 figuras de 1,63 m y aproximadamente 450 kg de peso diseñadas por Miguel Marzán. Se encuentran ya a unos metros de profundidad en el litoral capitalino, frente al espigón norte de la playa, tras ser depositadas en el fondo marino por un equipo de buzos profesionales, coordinados por el director del proyecto Fernando Sanfiel. La operación llevada a cabo por gran precisión estaba prevista con anterioridad, pero razones técnicas y de meteorología adversa la habían propuesto en repetidas ocasiones. Y bueno, con esto y un bizcochito que nos vamos a tomar ahora, vamos ahora a disfrutar de la orquesta Tuopalma, terminamos el informativo de hoy. Pero no podemos terminar de la mejor manera, sino que enseñaros a vosotros una panorámica de la balsa Manuel Ramón, que está justo arriba, la balsa Manuel Ramón y después también la panorámica de toda esta gente, con la orquesta Tuopalma en directo. Gracias a todos y nos vemos el próximo mes con un nuevo informativo. Gracias y muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!